Bueno, vamos a hacer un vídeo de añadir un texto, que es muy muy fácil, y lo que voy a añadir en este vídeo es una cosilla, como descargar una fuente, o si no sabéis. Phone Download. Aquí hay un montón de fuentes gratuitas, algunas por las que hay que pagar, pero nosotros no. Estamos buscando una gratuita. Podéis buscar por aquí, por tipo, ciencia ficción, buscar, ¿no vienen superhéroes? No, cómic, cómic cartoon. Qué chula. Pues esta por ejemplo, ¿vale? Es gratis para uso personal, es decir, no la podéis usar para anuncios. Pero se la podéis usar para otras cosas. La descargáis. Y en un momento se descarga, porque la fuente ocupa muy poquito. ¿Vale? Y se instalan. Para instalarla no hay más que hacer doble clic en el TTF, TrueType Phone, instalar. ¿Vale? Y en un momento se ha instalado. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque hay fuentes que no tienen tilde. Entonces, claro, no molan para poner tilde. Pero bueno, para lo que voy a poner yo en la mía, ¿cómo se llama? From Cartoon Blocks. Pues le voy a dar a texto. ¿Vale? Y en un momento. Bueno. Para añadir un texto no hay más que hacer clic aquí en la herramienta Texto. Y luego buscar la fuente aquí, que se llamaba From Cartoon Blocks. ¿Vale? Hacer clic, tener cuidado, porque ahora mismo está en color guía. Vamos a ponerla en color rojo. Ok. Le damos aquí y... From Cartoon Blocks. ¿Qué pasa? Que sale 2 chicas. ¿Por qué? Porque la fuente está 12. Y además la foto es bastante grande. Ahora, aunque la ponga 72, se va a ver chica. Voy a poner 200 píxeles. Ahora sí. ¿Vale? Ve a qué chulería. Vamos a poner lo que era. Que se me dio la perola. Canicross. Ven a Javis. ¿Vale? Hay que notar que cuando yo creo una capa, se crea un texto, se crea una capa para ese texto. ¿Vale? Una cosa que hago mucho es poner los textos, por ejemplo, 2016. Voy a ponerlo en grande, 200, 400 píxeles. Y luego añadirle algún efectillo. ¿Vale? Capa, estilo de capa. Por ejemplo, bisel y relieve. A ver cómo queda. La verdad es que no se nota mucho, pero más que nada por el texto. Sombra paralela, ya se nota un poquillo más. Y si la alejo, le hago clic aquí. La sombra paralela. ¿Vale? Si la alejo, se nota más todavía. Bás que la dirección. Ahora. Tan simple como eso, os pone un texto. Ya os podéis complicar un poco. Podéis poner párrafo. Podéis poner texto vertical. Texto vertical. Texto vertical. Luna. Que es la perrilla. ¿Vale? Podéis poner... Vamos a aprovechar que tenemos las herramientas. Herramienta máscara de texto horizontal. Máscara de texto. ¿Para qué servirá? Correr con perro. Vamos a poner. Vamos a seleccionarla. Vamos a ponerla un poquito más chica. 200. Correr con perro. ¿Vale? Lo que crea es una selección. ¿Vale? Al hacerlo con máscara, lo que crea es una selección. Y al crear una selección, se me ha creado aquí encima una cosa que puedo hacer es rellenar. La edición, rellenar. ¡Oh! No me deja. ¿Por qué? A ver. No me deja porque es un texto. Voy a crear una capa nueva. ¿Vale? Nueva capa. Ahí será me deja. Ahora sí. Que antes era una capa de texto y no podía rellenar. Pero puedo rellenar, por ejemplo, con un motivo. ¿Vale? Lo me ha rellenado esta parte de dentro. Lo me ha rellenado todas las letras porque esta fuente es rarísima. Voy a coger otro tipo de letras. ¿Vale? De la selección, de seleccionar. Hombre, no me ha quedado mal del todo, pero no era lo que yo quería. Veo que es una fuente más normal. ¿Vale? Eh... Yo que sé. Una... Y Samsung Ultra Ball. Vamos a ver. Más pequeñita. 200. A ver lo que sale. Correr con perros. ¿Vale? Y aquí tengo la selección. Yo le voy a dar rellenar. Motivo. ¿Vale? Y luego puedo rellenar las letras con lo que yo quiera. ¿Ok? Pues nada. Ya he visto lo fácil que crear un texto. Podéis crear todos los textos que queráis. Ya iremos añadiendo texto y creando otro formato. ¿Vale? Pues nada. Gracias.